Para mí Naves es crecimiento, es emoción, es pasión. Naves despierta la creatividad de todo el mundo. Naves lo pone a uno a volar. Naves le abre la mente y le quita la imposibilidad que tiene uno. A muchos nos da miedo echarnos al agua, como dice la frase popular, y Naves lo que le dice a uno es, oiga, acá tiene una oportunidad, hágala. El impacto que tiene Naves es algo mágico, porque al principio lo ves como un proyecto de grado, pero a medida que vas entrando y que entiendes la dinámica y que ya te enfrentas al momento, no, realmente no fue solo un proyecto de grado, es una empresa que estamos constituyendo, es un proyecto que tiene vida, que mañana podemos salir a implementarlo. Tener un jurado que te relimenta, que te cuenta dónde estás bien y dónde tienes que mejorar, es maravilloso, porque no es solo hacer una presentación, es realmente construir algo y poner en un solo lugar todo lo que aprendiste, cómo lo aprendiste y saber que lo lograste, o sea, que realmente valió la pena estar aquí y que ese es el resultado de haber estado aquí. Hacer parte de esta nave para mí fue una de las experiencias más hermosas que he tenido académicamente hablando. Cuando uno cree que todo lo bueno ha pasado en Inalde, cuando todo lo bueno ha pasado en Envie, se encuentra uno con este proceso que está muy bien estructurado, muy bien diseñado y que si uno lo sigue al pie de la letra y se deja guiar, terminan pasando cosas increíbles como lo que pasó en Inalde. Defino naves como la mejor experiencia de mi vida. Creo que abrió una ventana que sabíamos que existía, pero hoy en día sabemos que no tiene límites.